¡No! ¿Qué es lo que hay detrás de esta faquina operación? ¿Quiénes se han aprovechado la nueva pacificación? El negocio forestal protege con la represión No mili no poli, no mili no poli, no mili no poli Huelva humeo, no mili no poli, no mili no poli Fuera a todos los militos del territorio, Mapuche No mili no chuta, no mili no golpe, no mili no cumbia Huelva humeo, no mili no tira, no mili no poli Chispa tuve fuerzas armadas del territorio, acercé Declar estado de emergencia y les complace el antojo El capricho de unos pocos dueños de la forestal Los milicos son los perros mandaos a cuidar el patio No es macro, son azures o el majo ancestral Guacho, chupa fusil, pibia gritos, los milicos Camionero, golpista, pibia gritos, los milicos Colono, aprapas, el araucanía, piden milicos Y se llenan el hocico disparándole a nuestros niños Hablan de violencia, llegan a allanar con tanquetas Haciendo simulacros de guerra y golpeando a nuestras abuelas Vuelan drones, amedrentan, con fusiles nos pisotean Sitia en la comunidad, el estado que nos respeta No te parece injusto que pa' los jóvenes mapuches La prisión sea posible realidad en su futuro Y claro, si la violencia estructural viene de siglos El fascismo y dictadura en el Hualmapu sigue vivo No mili, no poli, no mili, no poli, no mili, no poli Vuelma, fumeu, no mili, no poli, no mili, no poli Y fuera a todos los milicos del territorio mapuche No mili, no chuta, no mili, no golpe, no mili, no jungla Vuelma, fumeu, no mili, no tirano, mili, no forex Y pa' tu pa' fuerza armada el territorio acercarse El impulso del gobierno Que los medios hacen eco Que delincuencia organizar Que repiten y repiten Eso del narcoterrorismo Que le excita a la derecha Son los bucan de legítimar la lucha ancestral Pero no hagan de su vínculo Ni con la dictadura Con grupos paramilitar El Trisano y el APRAC Ni de la red de corrupción Que hay en todos los poderes Deba perpetuar su impunidad Su negocio y capital Fabrican casos descaradamente, montan evidencias Pa' apresar a la gente que está recuperando tierras Carganalo, la miengua, la operación huracán Con la maldita presión preventiva Como castigo ejemplar Salía el racista y persigue a los mapuchas Porque piñera culiao, el pariente del fiscal Amiguito del colono, blanquito Ladrón de tierra, familia del empresario El senador y el tribunal Así como al montaje, también hay sabotaje Al frente pú, el chapeo, el rete de la camping El nuevo entumbar a todos los en resistencia En el campo y en la barria Amulefe, tigüe chan Este nuevo entumbar pa' mis peñiel y curache Pa' Facundo, Coneguala, pa' los hermanos Chalcal Machi, Juan, Keupumil, Peñi, Chanamil Pa' los presos políticos, mapuche Exigimos libertad No, mili, no, poli No, mili, no, poli No, mili, no, poli Valma, fumeu No, mili, no, poli No, mili, no, poli Para to' los milicos del territorio, mapuche No, mili, no, chuta No, mili, no, golpe No, mili, no, cumbia Valma, fumeu No, mili, no, tirano Mili, no, forest Y pa' tu reforzar más del territorio ancestral ¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que hay detrás de esta faquina operación? ¿Qué es lo que hay detrás de esta faquina operación? ¿Quiénes se han provecho de la nueva pacificación? El negocio forestal protege con la represión No, mili, no, poli No, mili, no, poli Vuelva, fumeu No, mili, no, poli No, mili, no, poli Fuera todos militos del territorio, mamacucho Milino, chuta no, milino, golpe no, milino, jungla Gualma, pumeo no, milino, tirano, milino, forest Chipa, superfuerza arma del territorio, acentrala Amulepe, humo y chatupe, pumalofe Horme, humo y chatupe, pumalofe Horme, humo y chatupe, pumalofe Le están mandando el vaso cutal a la forestal Amulepe, humo y chatupe, pumalofe Horme, humo y chatupe, pumalofe Horme, humo y chatupe, pumalofe ¿Dónde le están mandando el vaso cutal a la forestal?